Hola, me llamo Jaime de Luzio. Primero, lo siento, pero no había ningún lugar que yo podría utilizar con una pisada. Y para continuar, estas son mis notas. Hola, me llamo Jaime de Luzio. Yo tengo 19 años. Yo soy de Nueva York. Mi carrera es economía, pero es posible que tomas las sociales políticas. Fútbol, mi deporte favorito es fútbol. Fútbol es mi pasión. Yo juego fútbol en el equipo de Davidson. El balancesto es otro deporte que me gusta. Yo solo juego de balancesto para la diversión en el intramuro liga. Y ahora voy a hablar de el segundo subiecto, actividades al área libre. Me encanta participar en actividades al área libre, pero a veces pueden ser muy difícil. Esquiar y acampar son dos de mis actividades favoritos. Esquiar es muy difícil porque siempre caer. Los esquias son pesado mucho y es difícil cambiar de dirección. Además, normalmente es muy frío. Sin embargo, después de practicar, fue muy divertido. También se llevar ropa correcto, el tiempo no será un problema. Solo tengo fue esquiar una vez, pero estoy emocionado para ir ocho vez. Otra actividad al aire libre que me gusta es acampar. Acampar es la primera actividad que hice en Davidson. Fue en un viaje de el grupo llamado A.D.C. fue una experiencia increíble y me hizo apreciar todo lo que tengo la próxima vez que volveré a ir a esquiar o acampar. Yo soy de Nueva York, pero más de cerca soy de Long Island. Nueva York es la ciudad más grande para los los turistas en los estados unidos. Es muy difícil elegir solo tres lugares para hablar, pero elegir mis tres favoritos. La primera lugar que debe visitar es el sitio del World Trade Center. Este sitio es muy importante porque fue ataque en 9-11. Tiene una conexión muy importante con todos los de las personas de Nueva York y de las personas de Nueva York y en los Estados Unidos. también las playas son hermosas y la gente es amable. En las playas hay ya muchas cosas divertidas que hacer. Es divertido en el océano o nadar en la piscina. El último lugar que recomiendo es mi restaurante favorito, el estilo de la piscina. El estilo de comida es italiano. La pasta y el pollo es muy deliciosa. También está en una buena locación porque está muy cerca del centro comercial. y estos son mis recomendaciones para visitar. Y entonces, primera vez soy esto, es el verano. El verano, este verano me queda en Nueva York. He trabajado y jugo al fútbol. He trabajado como un actor para programas de televisión y películas. He estado en algunos programas de televisión muy populares. Los nombres de estos programas son Law & Order, SVU, Blacklist y Gossip Girl en el pasado. Es divertido ser un actor porque puedo conocer a muchas celebridades famosas. También, juegué fútbol para un equipo muy bueno. Se ha llamado Long Island Rough Riders. He entrenado cuatro veces a la semana y tenían un partido cada semana. Fue una gran experiencia. y no puedo esperar para el próximo verano. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.